visión futurista, capacidad, gestión, generación de empleo, estrategias claras del mercado, lealtad en la competencia, generando calidad, impulso, desarrollo a su sector empresarial. Les invito a conocer el comerciante distinguido del 2018. Llantas Agrícolas es una empresa que nació en el año 2002. Es una empresa que es la continuación de lo que era antes Tecnicentro del Río. Estoy cumpliendo con el legado de mi padre, una empresa que duró más de 35 años en Turbaco. Fue la primera empresa comercializadora de llantas de la ciudad. Después de que se finalizó la empresa Tecnicentro del Río, por la ausencia del gestor principal que fue mi padre, y yo continué con una nueva empresa de llantas, Rícolas Sass, aquí en Turbaco. Estoy ya 17 años, 16 años en el mercado. Estoy también cumpliendo con un legado, dejando a mi hija que continúe y que ella a su vez haga lo mismo, que el día que tenga un hogar, tenga sus hijos, los involucré en esta bonita profesión que me enseñó mi padre. Estamos comercializando llantas. Ese ha sido siempre nuestro fuerte para todos los ingenios del baño, el cauce y el pizaraca. Son nuestros importantes clientes. Una de las labores muy importantes que creo que estamos haciendo en la ciudad es la comercialización de un producto del cual hemos sido líderes en muchos años, como es la llanta agrícola y con la industria más grande del mundo, que es el cheque. Y estamos generando empleos, estamos generando aproximadamente 38 empleos, que esa es, digamos, la labor más importante que en la actualidad tenemos. No nos hacemos libros trabajando con las llantas, pero busca la satisfacción de que son 36, 37 o 38 familias que dependemos de este negocio del movimiento de llantas, neumáticos, alineación, balanceo y todo tipo de servicios. Al señor Luis Alfonso, en los ingenios, como lo dice el ingenio Rizaral, del ingenio Manuelita, es una persona que llega y lo saludan calurosamente desde los operarios técnicos hasta las personas de las oficinas. Con esto quiere decir que es una persona que se abre a cualquier trabajador, no deseliminar a las personas por su plano. Con su ejemplo y su logro, su logro se ha logrado llevar a la empresa a certificarla en la norma ISO de 2015 de calidad, esto abriendo puertas en demás ingenios y haciéndonos, pues, sus proveedores predilectos en las llantas. Entonces, no es tan fácil como vender llantas de moto, de automóvil, campero, que aún hasta en los supermercados venden las llantas vehículos. Hay que tener una especialización y esa es nuestro fuerte. Entonces, afortunadamente, en eso me formó mi padre y continué, bueno, continuo en un momento negociando con los ingenios y, digamos, esa es nuestra fortaleza y ya tenemos un nombre creado de hace muchos años y el cual continuamos en el momento y comercializamos, pues, productos para otras ciudades y es muy orgulloso hacerlo desde Tuluá y competir con ciudades tan grandes como Cali, Medellín, Bogotá, capitales que vienen a venir acá, pues, tenemos una buena posición en ello. Bueno, nos conplaza invitará a Tarima a la señora Jessica Cruz en representación del señor Luis Alfonso Cruz González de la empresa Llantas Agrícolas Tuluá. Así que gracias a los conocimientos de la doctora, la policía de la doctora de la Universidad 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 de Tuluá y la compañía de la Universidad 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 de la Universidad.